Como vos bien decís una vez más en este espacio, en este micro, en este contexto de cuaresma que estamos viviendo, que estamos transitando, tiempo de conversión, volvemos la mirada hacia el Señor. Y bueno, y una de las tantas prácticas cuaresmales, y que a su vez es muy popular, es el rezo del Santo Vía Crucis, que se realiza tradicionalmente todos los viernes, en los distintos lugares. Esto no quita que pueda uno rezar el Vía Crucis en su casa, otro día en el tiempo cuaresmal, o también como grupo de personas. Pero las tradiciones son los viernes penitenciales. Por eso, invitarlos y recordarles que mañana viernes el Vía Crucis es en el Paseo del Arte, esta plazoleta que está en la esquina de Wittrich y Beckerzo, a las 20 horas. En caso de que llueva, se hace a la misma hora aquí, en el templo parroquial. Pero bueno, siempre avisamos si llega a haber mal tiempo, o ha habido mal tiempo, si lo hacemos. Como fue la primera vez que después, durante la mañana había llovido, y después a la tarde se pudo hacer igual. Así que bueno, esto es el próximo viernes, que es mañana, Paseo del Arte, Wittrich y Beckerzo, 20 horas. El Vía Crucis. Otro de los avisos importantes que hablábamos fuera de micrófono, tiene que ver con la celebración del Divino Niño el próximo viernes, y la novena que ya se ha lanzado en las redes sociales para todos aquellos que quieran sumarse en estos días de preparación. Así es, como todos los meses, el día 20, aquí conmemoramos el Divino Niño, que bueno, cae el día domingo. Por eso en la misa de 19 y 30 horas, de este domingo vamos a bendecir a las mamás que están embarazadas esperando un hijo, a aquellos matrimonios que desean tener un hijo, y vamos a orar para ese deseo también del Señor Interceda, y por los niños también de nuestra comunidad. Esto es el domingo, 19 y 30 horas, pero está comenzando, y comenzó el día de ayer, la novena al Día del Niño por Nacer. Esto es el 25 de diciembre. Ya hace ya varios años, ese día se llama Día del Niño por Nacer. Aquí, en nuestra comunidad, hemos pintado un tapial sobre el Día del Niño por Nacer con las demás iglesias de San Carlos, en defensa de la vida. Y esta fiesta del 25 de marzo, la Anunciación del Señor, bueno, un poco la novena de esa es preparación para allí. Digamos, tradicionalmente, la vención a las más embarazadas también se hace en ese día, pero bueno, acá la vamos a hacer este domingo por lo del Divino Niño. Así que esto también para tenerlo presente, pero la novena la podemos ir rezando, porque se va subiendo al WhatsApp de avisos parroquiales, y también en el Facebook de la parroquia. Padre, también consultarle acerca del próximo lunes. ¿Comienza también la consagración a la Virgen en el Templo San José? Sí, el próximo lunes, a partir de las 20 horas, todos los lunes, hasta el 8 de diciembre, que va a ser la preparación para aquellos que quieran consagrarse a María. María, esto es, bueno, presencialmente, también lo pueden hacer virtualmente. Para mayores datos, bueno, están también las plaquitas distribuidas, y bueno, y han también explicado un poco más específicamente de qué se trata esto. Así que, bueno, recordar eso. El próximo lunes, los que desean, bueno, concurrir a la Capilla San José y comenzar también esta preparación. ¿Le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, el Evangelio de este domingo es el Evangelio de Lucas, capítulo 13, el versículo 1 al 9. Dice lo siguiente. En este momento, se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de su sacrificio. Él les respondió, ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él le respondió, Señor, deja todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así, de frutos en adelante, si no, la cortarás. ¿Cuál es la reflexión para este Evangelio de este domingo? Es el llamado a la conversión. Jesús exhorta a la conversión con estas dos situaciones concretas, ejemplos concretos. El primero del Pilato que mató a matar a la gente con la sangre de los sacrificios y después la caída de la torre de Siloé que murió gente. Y bueno, justamente Jesús ahí marca las dos veces la importancia de la conversión. Y agrega después una parábola muy simple que viene como a afirmar y a completar lo del llamado a la conversión. La higuera esta que no daba fruto, pero que todavía tenía esperanza, este buen hombre, de dejarla, se iba a preocupar de abonarla, a ver si daba fruto y si no, la iba a cortar. El llamado a la conversión es eso, a cambiar de vida, a comenzar a dar fruto. Podríamos preguntarnos si hemos descubierto que Dios en nuestra vida no nos castiga, que Él no está llevando un control de cada uno de nosotros, qué hacemos mal, qué nos equivocamos, nuestros pecados, sino todo lo contrario. Quiere la salvación, quiere la vida, quiere la reconciliación. Entonces, bueno, le vamos a pedir al Señor con esta oración para que también nos ayude a fortalecer el camino de conversión. Señor, protégenos para que el pecado no nos domine, no dejes que caigamos en las redes del mal, que nuestra vida se destruya por la fuerza seductora. Ayúdanos a renacer, Señor, con el poder de la gracia, que es don, que es regalo, que es bendición. Haznos fuerte frente a las seducciones del mal. Bueno, la bendición para todos ustedes que nos acompañan en sus hogares y será bueno hasta la próxima semana.